Relatos del lado oscuro Dentro de la investigación del fenómeno ovni hay diversos tipos de casos Algunos casos son casos con testigos múltiples, casos con testigos militares, casos con testigos de aviación, casos de radar Hay una variedad de informes impresionante Contrario a lo que mucha gente piensa que el tema de los ovnis y de los platillos voladores Son temas de desquiciados, de fanáticos o incluso de personas que engañan en medios de comunicación La realidad es que el fenómeno ovni es un tema increíblemente estudiado Y que además tiene una serie de documentos de respaldo muy extensa A lo largo de los años el gobierno norteamericano, al igual que otros gobiernos del mundo Tuvo el empeño de ocultar la información Cuando ocurría un caso importante normalmente El mecanismo publicitario del gobierno se encargaba de dar una solución que apaciguara las aguas En el caso de Roswell, que es un caso del que ya hicimos un programa La prensa originalmente dijo, hemos capturado un platillo volador Y sin embargo, un poco después se retractó diciendo que era un globo sonda meteorológico Algo que no tenía ningún parecido con lo que había sido descrito originalmente Este mecanismo de ocultamiento se repetiría durante muchos años No sería sino hasta unas décadas atrás que comenzaría a liberarse información De forma mucho más clara Claro, hoy en día tenemos expedientes abiertos como los que tratamos en otro de los videos Que están en el canal De los videos ovni liberados oficialmente por el Pentágono Que es la sede central del control militar en Estados Unidos Pero durante los años 50 y 60 hubo un enorme hermetismo Cualquier cosa que ocurriera era cuidadosamente documentada Agentes especiales de la Agencia de Seguridad Nacional, SNA Y posteriormente de la CIA, al igual que agentes del FBI Gente de la propia Fuerza Aérea especializada en esto Con niveles de secrecía muy altos Se encargaban de estudiar cada mínima pieza Recogerla y archivarla En sitios donde estuviera fuera del alcance de la gente Donde la prensa no se enterara Después un departamento específico se encargaba de liberar informes A la prensa, a los medios de aquel entonces, a lo que fuera Se repartían estos informes Dando santos y señas que provocaban una dispersión de la información Y por supuesto también liberaban informes falsos Estos eran muy frecuentes Los informes falsos se liberaban de varias formas El primero era por medio de chismes Comunicadores que exprofeso habían sido contratados Para tal fin que publicaban noticias Que rayaban en lo absurdo, en lo ridículo Con eso se apartaba la atención De un fenómeno que eventualmente podría haber sido real e importante También se utilizaban otros mecanismos como el chisme El chisme era muy importante Puede parecer increíble Pero hacer correr rumores absurdos En los que una persona dice Yo sé que los alienígenas ya están aquí No tiene ninguna confiabilidad Pero es un chisme Y se podía manejar todo esto Nos lleva a recordar Que durante años El gobierno norteamericano negó tener ningún informe Confiable o verídico De los fenómenos OVNI Y resulta que tenían 60 mil casos archivados El proyecto Libro Azul No era un proyecto de investigación del fenómeno OVNI Era un proyecto de recuperación de datos Manejo de la información Y desaparición de la información Proyecto Libro Azul Junto con el proyecto Grunge Y con otros proyectos De la propia agencia central de información Tenían el objetivo básico De retomar los relatos Recuperar toda la información Entrevistar a la gente Y después mezclar todo aquello Hacer una especie de gelatina amorfa Y liberarlo De tal manera que no se entendiera nada Más que lo propio que ellos querían Que era hacer notar que todo era falso Dicho esto Hay un caso Que tiene todas las características de esto Es un caso muy especial En 1953 Estados Unidos se había enfrascado ya en la Guerra Fría Era un hecho que los comunistas Tenían el control también de armamento nuclear Estaban invadiendo parte del sur De la zona asiática La guerra de Corea estaba por ahí Había amenazas de comunismo En muchas partes del mundo Estados Unidos había establecido Mecanismos de control y defensa Muy sofisticados Que incluían estaciones de radar Ubicadas dentro del territorio norteamericano En la frontera con Canadá Ubicadas en la frontera de Canadá con Alaska Y en los límites de Alaska De tal manera que se pudiera registrar Cualquier intento De ataque por medio de aviación soviética Se sabía que los agentes soviéticos Tenían aviones que eran capaces De alcanzar territorio continental norteamericano Sin repostar Grandes aparatos que podían despegar Desde los diferentes aeródromos soviéticos O en los países Miembros del eje Y atacar Estados Unidos Por ello las estaciones de radar eran clave Estas estaciones tenían diferentes mecanismos Que permitían identificar objetos Sin importar que eran Esto es importante Lo hemos platicado alguna vez Un radar de un aeropuerto lo que hace es Tomar los ecos de los transpondedores de los aviones Estos aparatos lo que hacen es decir Soy el avión fulano de tal De la empresa tal Y constantemente están mandando una señal Lo que permite Desalojar ciertas señales Falsas e inútiles Sin embargo Estos radares militares de 1953 Tenían el objetivo de captar cualquier cosa Que estuviera en el aire Pero no era cualquier aparato Estos radares Tenían la función de defender a Estados Unidos De un posible ataque soviético Así que no eran cualquier cáscara de nuez de segunda Ciertamente Eran aparatos de los años cincuentas No eran muy modernos No tenían todas las capacidades Que hoy en día tienen los sistemas de radar Pero Es muy distinto eso A que fueran una porquería Que estuviera mandando ecos falsos todo el tiempo Eran aparatos Muy sofisticados para su época La gente que los operaba Era gente muy preparada Estos sistemas de radar Además obedecían A una especie De protocolo Que era Repetir Dos veces Todo Esta redundancia Como se le conoce Redundancia más uno Significa que si un radar Obtiene un eco El otro debe de obtenerlo La comunicación es constante Hay dos radares Pero el control central Está en un mismo sitio Hay dos operadores Y cada quien Tiene su propia pantalla Si en una de ellas aparece un eco Debe de aparecer en la otra De lo contrario Pudiera ser una pequeña falla O lo que se llamaba Un buggy Que normalmente era Una señal Producto de fenómenos atmosféricos Una de centella O lo que fuera Este sistema de redundancia Este sistema de redundancia Había sido puesto a prueba Durante años Especialmente Se monitoreaban Las zonas críticas Ahora bien Vámonos hacia la zona De los grandes lagos La zona de los grandes lagos Es la división Entre Estados Unidos De Canadá El gran lago Victoria El lago Michigan Lago del Oso Son grandes lagos En los que se puede navegar De hecho Una buena parte De la industria De Estados Unidos Está a las márgenes De esto El cruce de mercancías Entre el océano Atlántico Y los grandes lagos Es vital La economía del mundo Se mueve en buena medida Por estos cruces Estas grandes factorías Estos grandes complejos Industriales Además Recibían En 1950 La mayor parte De sus combustibles Carbón Petróleo Lo que fuera A través De estas vías Lacustres Específicamente En un lugar Conocido como Salt-Saint-Marie Las esclusas De Salt-Saint-Marie Estas estaban Bajo control Norteamericano Porque era Un punto estratégico Es el cruce De un lago A otro Para llevar Insumos Hacia las fábricas Así que En toda esta zona De Michigan Está repleta De estaciones De seguridad Y muy cerca De ahí Se encuentra La base King Ross King Ross Es una base aérea Muy sofisticada Para la época Tiene El único Escuadrón De interceptores Que hay Los interceptores Fueron los primeros Aviones norteamericanos Que tenían radar En el avión Específicamente El F-89C Más conocido Como escorpión Este Era catalogado Como un interceptor Para todo clima Estaba diseñado Para poder despegar En el momento En que se le pidiera Siempre habría Dos Listos Para despegar Sus tripulaciones Estaban preparadas Todo el tiempo Tenían guardias De 24 horas 7 días A la semana Ante la menor Incidencia Un interceptor Era disparado Estos aparatos Tenían la función De localizar Un objetivo Identificarlo Y reportarse A la base Eran aparatos Jet No eran Grandes tecnologías Alcanzaban La velocidad Del sonido Pero en particular El F-89 No era muy confiable De los ciento y pico De aviones Que habían sido fabricados Para 1953 Solamente habría Una treintena Disponibles Los demás Habían sido puestos En tierra Debido a fallas mecánicas Sin embargo Era Un interceptor Era lo más moderno Que había Para tal fin La base Aérea King Ross Alojaba Estos aparatos A la espera Siempre De una llamada Para despegar E interceptar El objetivo Era Que si Los soviéticos Enviaban un ataque Pudieran rápidamente Identificarlo Y contenerlo Una vez Puesto en el contexto Histórico Entenderá usted Por qué era tan patrullada Esta zona Y tan cuidada Estados Unidos Tenía pavor De que De repente Aviones procedentes De la Unión Soviética Atacaran la zona industrial Por lo tanto Desde la zona De las esclusas Que se conocían También como Sue Lox En Salt Saint Marie Hacia toda La zona De los lagos Era zona prohibida Para la aviación Comercial Ningún avión Comercial Podía sobrevolar Específicamente Estas zonas Ya que se consideraban Zonas De alto riesgo Militar Es 1953 Noviembre Es un día frío 23 de noviembre De 1953 El viento Está en calma Las nubes Están a unos 5000 pies Ha sido un día Muy raro Por la mañana Eso de las 12.30 Un vuelo De un F-89C Scorpion Había caído A tierra El vuelo Había sido Un vuelo De prueba El objetivo Era probar Unos motores Nuevos Que habían sido Instalados En el avión Todo había ido Muy bien Los pilotos Habían reportado Sin novedad Durante la prueba Y posteriormente Y de forma súbita El avión Cae a tierra Esto generó Un ambiente Extraño Un ambiente De cierta Zosobra De cierto temor Sin embargo Había que seguir adelante Así es que Una vez dados Los reportes La aviación Sigue con sus Patrullajes Y con su guardia Habitual Cerca de las 6 de la tarde Sin embargo Una de las Estaciones de radar Cerca de King Ross En la base Trax De la fuerza Aérea Reporta Haber detectado Un eco De radar Que se encuentra Cerca de la zona De las esclusas Está dentro De la zona De restricción De aviación El aparato Aparentemente No responde Y No tiene Identificación No saben Que es Inmediatamente Se prepara Un F-89C Para el despegue E intercepción De aquello El piloto Es el teniente Félix Moncla Eugene Félix Moncla Félix Moncla Es un teniente Piloto aviador Con 1100 horas De vuelo No es un aficionado De hecho Es un excombatiente De la segunda guerra mundial Que vio acción En el pacífico Es un buen piloto Es bastante reconocido Por sus amigos Y por el resto De los pilotos Es un piloto De intercepción No es un piloto Cualquiera Es un piloto Entrenado Para identificar Objetivos En pleno vuelo Y determinar Acciones a seguir El avión Es un avión Biplaza Así es que también Hay un operador De radar Que viaja con él El teniente Wilson Quien también Tiene bastante Tiempo volando Wilson Se encarga De las comunicaciones Y del control De radar Como le decía El F-89C Tenía una pantalla De radar A bordo Y un sistema De control De armamentos Era algo moderno Para la época Muy pronto El avión Está en la pista Y despega Alrededor de las 6.22 de la tarde El avión Está en pleno vuelo Y en dirección Hacia el objetivo El objetivo Se estima Está en alguna parte Dentro del lago Michigan En la zona Exclusiva De aviación El avión Muy pronto Alcanza su cota De vuelo A unos 30.000 pies 10.000 metros De altura Viaja a unas 500 millas Por hora Lo cual es Equivalente A unos 800 y pico De kilómetros Se mantiene Un contacto radial Con la base Permanente Conforme van Pasando los minutos En las pantallas De radar Tanto de Trax Como de Kinross Se observa El eco Del buggy O del objeto No identificado Del avión No identificado Que se encuentra Sobrevolando Debe de estar A unas 130 millas De la propia Base Kinross El avión De intercepción El Scorpion Se encuentra Sobrevolando De forma rápida Y la comunicación Es buena Sin embargo Wilson El teniente Wilson Que está a bordo Del F-89 Reporta Que no puede Localizar El objetivo El objetivo En su radar De a bordo Está teniendo Problemas Para ubicarlo Algo ocurre Con este aparato Porque Eventualmente Hay un chispazo De aquel eco Pero nada más Por lo tanto Acuden a un aparato Que se conoce Como Ground Controlled Interception Es decir Desde tierra Los guían Para llegar A la intercepción Los radares De ambas bases Se posicionan Para dirigir Al avión Dando alturas Y vectores De vuelo Los vectores De vuelo Llevan al avión A hacer una serie De maniobras Ojo con esto No es un vuelo Directo Sino que El objetivo Cambia de posición Por ello El interceptor Hace un giro A la izquierda Y después Uno a la derecha Y después Tiene que descender A 7000 pies De altura Para alcanzar El objetivo Las comunicaciones Vía radio Son bastante buenas En todo momento Mientras El servicio De intercepción Desde tierra Está dirigiéndolos Hace notar Que el objetivo Ha cambiado De posiciones Y no mantiene Un vuelo Recto Como podría esperarse De un avión comercial Este es un objetivo Que ha cambiado De posiciones Conforme pasan Los minutos Finalmente El F-89C Se está aproximando Al objetivo Deben de ser Las 6.50 De la tarde El clima Es bastante frío Abajo El lago Está congelado Parcialmente Hay nubes Alrededor De los 5000 pies Pero En las partes altas No hay vientos Fuertes Y el ambiente Es tranquilo Hay claridad El piloto Se reporta Con la base aérea Informando Que se están Aproximando Y van a echar Un vistazo Ojo con esto El reporte oficial No reconoce Esta frase Cuando el piloto Dijo Me estoy acercando Voy a echar Un vistazo Esta frase La escucharon Otros pilotos Que estaban en vuelo E incluso Otro F-89 Que se encontraba En la zona Escuchó la misma frase El reporte oficial No lo reconoce Conforme se aproxima Al objetivo En la pantalla De radar Se puede observar Como ambas Señales de radar Se van acercando Y de pronto Se vuelven Una misma Esto no es tan raro Simplemente El avión De intercepción Puede estar pasando Por encima O por abajo Del objetivo Lo cual Suele hacerse Para identificar Plenamente Sin embargo Mientras Los dos operadores De radar Y sus supervisores Están observando Aquello Como se traslapan Los dos blips De radar Esperan que En algún momento El avión Pase Y se vuelvan a ver Los dos blips De radar Pero eso No está ocurriendo Lo que hace pensar Que el interceptor Está volando Al mismo tiempo Que el objetivo Ya sea Arriba O abajo El avión Interceptor Volaba a 500 Millas por hora No pierda De vista Eso Pero conforme Pasan unos instantes Empieza cierta Preocupación Porque lo lógico Es que en algún momento El interceptor Se aparte del objetivo Y aparezcan Los dos ecos Lo cual No ocurre La base Kinross Intenta establecer Contacto radial Tanto con Taylor Como con Moncla Pero no hay Comunicación No hay respuesta No hay ninguna cosa Nadie contesta nada En ese instante La preocupación Crece ¿Qué está ocurriendo? Y de pronto El segundo Eco de radar Se desvanece Conforme pasan Unos minutos Y no regresa Ningún eco de radar Se confirma Con otra estación De radar Que se encuentra Más adelante Hacia los límites Del lago Michigan Y este Tampoco tiene nada En el aire Así de sencillo El F-89 Que estaba sobrevolando Reporta Haber perdido Todo contacto En sus pantallas De radar El otro F-89 Había visto El blip Del avión De Félix Moncla Y había visto El blip Del otro Objetivo Desconocido Pero de pronto Ambos Están fuera Lo que interpretan En ese momento Los operadores De radar Y la gente De la fuerza Aérea Es que Chocaron Es lo único Que se les ocurre Que ambos aviones Han chocado En vuelo Y han caído De inmediato Se da la voz De alarma Pero se presume Que han caído De lado canadiense Así es que Se manda un reporte Inmediato A las autoridades Canadienses Y varios aviones Despegan Para sobrevolar La zona Hay un problema Y es que Es de noche Y es noviembre En los grandes lagos Las temperaturas Pueden bajar A menos 20 grados Si Félix Moncla Y Taylor Han chocado Es probable Que hubieran podido Salir del avión Con los dispositivos Automáticos El F-89 Tenía un sistema De expulsión En donde Al momento De sentirse en riesgo Simplemente podían Lanzarse Fuera del avión Por medio de unos cohetes Y caer Con un paracaídas Tienen un sistema De soporte de vida Incluso para aguas Tan gélidas Pueden sobrevivir Un rato Pero el tiempo corre Los aviones Van siendo seguidos Por helicópteros Y numerosos barcos Que se encuentran En la zona Son informados Para que rastreen El área La noche pasa Sin ninguna noticia Al día siguiente Se espera Que por lo menos Haya algunos fragmentos De avión Hay zonas Del lago Que están congeladas Para esta fecha Así es que Es posible Que hayan quedado Pedazos del avión Restos de aceite Algo Un desecho En alguna parte Sin embargo Los reportes No son favorables A pesar de que La guardia Montada La policía Montada Canadiense Junto con La fuerza Aérea Canadiense Junto con Los norteamericanos E incluso Con la marina Comercial De los grandes lagos Están en la búsqueda Simplemente No hay nada Durante varios días Las fuerzas armadas De ambos países Se constituyen En la búsqueda De aquello No solamente Por la buena Idea De buscar A los Caídos Sino también Por identificar Qué era Lo que estaba ahí Félix Moncla No alcanzó A aclarar A nadie Qué es lo que Estaba viendo Por lo tanto Había una necesidad Imperiosa De saber Qué era Lo que estaban Siguiendo Si aquello Era un avión Militar Soviético Y había chocado Con un interceptor Y ambos habían caído Debería de haber Muchos pedazos En todas partes Pero no fue así La llegada Del invierno Tampoco colaboraría Finalmente Las autoridades Norteamericanas Emitirían Una serie De comunicados Muy a la usanza Clásica De los reportes Cuando no sabían Qué decir Emiten un comunicado Que se envía A la prensa Se informa Que el avión Del teniente Félix Eugene Moncla Cayó En alguna parte Del lago superior Y se hundió Rápidamente La causa Se estima Básicamente Fue Por un problema De vértigo De aviación El piloto En medio De un clima Blanco Como era El que estaba Con nubes Bajas Habría perdido El horizonte Se habría sentido Mareado Y finalmente El vértigo Lo habría dominado Y tirado a tierra Bueno En este caso Al lago El reporte El reporte Decía que El accidente Había ocurrido Después de haber Establecido Contacto Con el objetivo Y después De haber Identificado Que el objetivo Era un avión Sí Un avión Perteneciente A la fuerza Aérea Canadiense Y No sólo eso Sino que Informaban Que el avión Al que había Identificado Félix Moncla Era un C-47 Dakota También conocido Como Easy Train Que También tenían Incluso El número De matrícula De acuerdo Con lo que Decían ellos Es que Habían tenido Comunicación Todo el tiempo La gente De la base Aérea King Ross Con el avión Desconocido La matrícula Era BC-912 Es decir Que todo Había sido Una terrible Confusión Los pilotos Del avión Canadiense Se habían Equivocado De curso Y habían Invadido El espacio Aéreo Restringido Pero habían Mantenido Contacto Con la base Aérea Y Félix Moncla Había confirmado Que se trataba De un C-47 Y después De esto Había dado La vuelta Al dar La vuelta Había perdido El horizonte Había comenzado A descender Y finalmente Cayó Al lago Un impacto Contra el agua A gran velocidad Es equivalente A chocar Contra un muro De concreto El avión Se desintegra Y no hay manera De encontrarlo Fin del tema Tomemos la taza De café Y vámonos A descansar Un rato No Ya sabe usted Que no No es tan fácil Y no es tan fácil Porque después De haber publicado Esta noticia En varios Periódicos De la región De Estados Unidos Canadá Emite un comunicado Tajante Y muy claro Nosotros no teníamos Ningún avión A esa hora Esa noche Esa noche En ese lugar Entonces Esto está muy raro Porque Estados Unidos Dice Que el avión Al que fue A investigar El F-89 De Moncla Era canadiense Da el número De serie Incluso sostiene Que habló con ellos Por radio Es más Dan el número De serie Del avión Con el tipo Y que el piloto Del avión Les había dicho Que él no vio Ningún interceptor Pero de pronto Canadá Emite este comunicado Oficial De la fuerza Aérea canadiense En donde dice Usted perdone Pero Nosotros no teníamos Ningún avión En esa zona A esa hora Es más Aquí están Todos nuestros Itinerarios De despegues Y aterrizajes Aquí están Nuestras bitácoras De vuelo Nosotros No teníamos Ningún avión Ahí Entonces Entra una duda Muy grande Si Canadá Dice que esto No es cierto Y por otro lado Los operadores De King Ross De la base aérea De King Ross En las primeras Declaraciones No mencionaron Jamás haber hablado Con nadie Segundo Si el avión Se hubiera identificado Como un C-47 De la fuerza aérea Canadiense No habría sido Necesario Enviar un interceptor No tenía sentido Es una fuerza aérea Aliada Que se encuentra En una zona De vuelo natural Porque es el límite Entre los dos países Bastaba con avisarle Que está invadiendo Y que se aparte Así se hace Todo el tiempo No tendrían Por qué mandar Un interceptor A toda prisa A ver de qué se trataba Y ahí viene Otra cosa Muy rara Algún tiempo después Este incidente Se vuelve Muy enigmático Cuando Donald Kehoe Que había sido Piloto naval Espía Agente Bueno Toma conocimiento Del hecho Y entrevista A la viuda De Eugene Felix Moncla Y esta Le platica Su experiencia Y ella Narra Que dos días Después de haber Desaparecido Su esposo Repentinamente Llegaron a su puerta Dos oficiales De la fuerza aérea Quienes Le llevaban Las condolencias Le llevaban Una bandera Le llevaban Una carta Del gobierno De Estados Unidos Y le informaban Del fallecimiento De su esposo En un incidente Trágico Al caer El avión De su esposo Al lago Sin que se pudieran Recuperar los restos Dado que al chocar Contra el agua Se habría desintegrado Y no hubo forma De recuperarlo Hasta ahí Aquello no tenía Nada de raro Es una costumbre Habitual en los Estados Unidos Que cuando ocurre Un accidente O un fallecimiento De un militar Lleguen a dar El pésame Y a informar Directamente Y de viva cara El problema Fue que tres O cuatro días Después Vuelven a tocar La puerta Y son otros Dos oficiales Que vienen ahora A darle Nuevamente El pésame Y a informarle Que fue una tragedia Como el avión En pleno vuelo Se desintegró A gran altura Algo no cuadraba El reporte oficial Decía que todo Había sido una confusión Y que Félix Moncla Tenía vértigo Y por eso Se accidentó Sin embargo Félix Moncla No tenía ningún Reporte médico Por vértigo Era un hombre De 30 años Piloto bastante Experimentado Acababa de pasar Las pruebas médicas No había ningún Reporte De ningún incidente Que involucrara Vértigo ¿Por qué inventarían Semejante cosa? Segundo Un informe Preliminar Que había por ahí Al que tuvo acceso Donald Kehoe Informaba Informaba Que una vez Que se fusionaron Los dos ecos De radar El eco principal Que era el desconocido El buggy Comenzó a volar A gran velocidad Y desapareció De la pantalla A gran altura Elevándose Muy por encima De los 30 o 40 mil pies El incidente No quedaría ahí Durante los años Siguientes Ha habido una serie De noticias raras Una de ellas Aseguraba haber encontrado Los restos del avión En el fondo Del lago Superior Lo cual No ocurrió Porque La empresa Que supuestamente Había dado Con los restos Era falsa No existía Las imágenes Parecían haber sido Hechas por computadora Y de hecho Fue en el 2006 Años atrás En el 90 y tantos Fueron encontrados Los restos De un avión En la orilla del lago Sin embargo Los restos No correspondían Enteramente A un F-89C Podían haber sido De otro modelo Pero no de ese Y de hecho Los restos Nunca fueron encontrados Aparentemente El gobierno canadiense Dado que fue En el lado canadiense No recibió Ningún reporte De esto Por lo que se cree Que también fue Una falsa alerta ¿Por qué es extraño Este caso? Este caso Se suma Con otra serie De incidentes Similares Que han venido Ocurriendo A lo largo De los años Desde el fatídico Accidente De Thomas Mantle Persiguiendo Un supuesto OVNI En los años Cuarentas Finales De los cuarentas Este incidente De Kim Rose Y una sucesión De eventos Que involucraron Casos como El de Terán En 1976 Todos estos casos Tuvieron La misma sistemática De ocultamiento En el caso De Kim Rose El aparato No llegó A ninguna parte No se destruyó En ningún lado No quedó destruido En algo No hubo Una mancha De aceite No hubo Un solo testigo Que viera nada Salvo Que ambos Ecos de radar Se unieron Y solo uno Quedó Para algunos Teóricos Del fenómeno OVNI Esto no fue otra cosa Más que una abducción Es decir Una nave Se llevó El avión De Félix Moncla Esa es una teoría Otra de las teorías Es que Chocó contra el aparato Desintegrándose Por completo En la gran altura Sin embargo Este no es tan viable Dado que el aparato No estaba a gran altura El aparato Sobrevolaba 7000 pies Por último Y algo Que ha desacreditado Enormemente Durante años Este caso Del gobierno Norteamericano Es el hecho De que el avión Supuestamente Este desconocido Iba a 500 millas Por hora A la misma velocidad Que el avión De Félix Moncla Un avión C-47 Dakota Difícilmente Alcanza Las 150 millas Por hora En un clima Adverso Estaría volando A esa velocidad Nunca Un avión Un avión De hélices Equivalente Al DC-3 Podría volar A 500 millas Por hora Así que Este es un caso Intrigante Hasta hoy en día Sigue siendo un caso Intrigante Porque no hay forma De saber Qué fue lo que ocurrió Actualmente Existe un pequeño Monumento En donde Se recuerda La memoria De Félix Moncla Y del Teniente Wilson Ambos Se presume Murieron Tratando de cumplir Su deber Solo que Su deber No parecía Ser un avión Soviético Sino algo Más allá Muchas gracias Buenas noches Y que descansen En paz Más allá ¡Gracias!